El romance secreto que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz siendo monja. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos del amor prohibido que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz y que pocos historiadores se habían atrevido a contar. Durante siglos había pasado completamente desapercibido porque sus primeros biógrafos omitieron ese detalle. Pero estudios recientes y así como la revisión de algunos de sus versos han traído a la luz este polémico romance. ¿Sabías que en una reciente compilación de poemas dedicados a esta persona se identificaron más de 50 diferentes? Pues quédate en este video para que descubras quién le robó el corazón a una de las mujeres más inteligentes que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia. Pero antes de hablarte del amor prohibido de Sor Juana Inés de la Cruz, no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Pero sobre todo, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas. Así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Para la realización de este contenido nos basamos en las obras Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe de Octavio Paz Una Mar Ardiente Poemas a la Virreina Una compilación de los versos de Sor Juana realizada por Sergio Tellespón Y Sor Juana a través de los Siglos De Antonio a la Torre Así que sin más por agregar, ponte cómodo y llegar a la botana que aquí comenzamos Número 1 Los orígenes de Sor Juana Inés de la Cruz Como muchos saben, Sor Juana ha sido una de las mujeres más destacadas de la historia de México Fue una religiosa jerónima y escritora de la Nueva España Exponente del siglo de oro de la literatura en español Considerada por muchos como la décima musa Cultivó la lírica, el arte sacramental y el teatro Así como la prosa Nació en San Miguel de Nepantla en la región de Chalco Pero existe controversia en cuanto al año de nacimiento Si fue en 1648 o 1651 Se tienen pocos datos de sus padres De acuerdo a lo que escribió Sor Juana en el libro de profesiones del convento de San Jerónimo Fue la segunda de las tres hijas de Pedro de Azbaje y Vargas Machuca E Isabel Ramírez de Santillana de Cantillana Pasó su infancia entre Amecameca, Yecapixtla, Panoayan Donde su abuelo tenía una hacienda inepantla Aprendió náhuatl con los esclavos de las haciendas de su abuelo Asimismo aprendió a leer y escribir a los tres años Al tomar las lecciones con su hermana mayor a escondidas de su padre Pronto inició su gusto por la lectura Gracias a que descubrió la biblioteca de su abuelo Y se aficionó a los libros Aprendió todo cuanto era conocido en su época Se dice que al estudiar una lección Cortaba un pedazo de su propio cabello Si no la había aprendido correctamente Pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta de hermosura Si carecía de ideas Número 2 Estudios universitarios e inicio de su vida religiosa Quizá una de las anécdotas más difundidas de la vida de Sor Juana Y que no se muestra su pasión por cultivarse intelectualmente Es cuando quiso entrar a la universidad Pero como las mujeres no tenían derecho a estudiar en esa época Se disfrazó de hombre para poder asistir a la escuela Y continuar con su preparación Entre 1664 y 1665 Ingresó a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo Marqués de Mancera Donde la virreina Leonor de Carreto Se convirtió en una de sus más importantes mecenas Es decir, quien la apoyaba económicamente Para que pudiera continuar desempeñándose dentro del arte Por entonces ya era conocida su inteligencia y su sagacidad Se cuenta que por instrucciones del virrey Un grupo de humanistas la evaluaron Y la joven superó el examen con excelentes condiciones En cuanto al ingreso a la vida religiosa Los principales biógrafos de Sor Juana Coinciden que en realidad no se hizo monja Porque fuera muy creyente Sino porque era una mujer muy adelantada a su época Y lo hizo como escape para evitar que la casaran Y tener que pasar su vida atendiendo a su marido e hijos Ella tenía claro que quería dedicarse a la lectura y al conocimiento Aún así, no le faltaban pretendientes Pues era una mujer muy bella que deslumbraba a todo hombre que la miraba Aunque pronto muchos se sentían intimidados por su inteligencia Primero ingresó en la orden de las carmelitas Pero no estuvo ahí mucho tiempo Ya que la rigidez extrema con la que se manejaban La llevó a enfermarse Es por eso que después ingresó en la orden de San Jerónimo Donde la disciplina era algo más relajada Y tenía una celda rodeada de unos 4.000 libros Y contaba con dos sirvientas Allí permaneció el resto de su vida Pues los estudios de la orden le permitían Estudiar, escribir, celebrar tertulias Y recibir visitas Número 3 Llegada del virrey Tomás de la Cerda y Aragón A la Nueva España En 1680 El cabildo encomendó dos arcos triunfales para la llegada de los marqueses de la laguna de Camero Viejo Los nuevos virreyes a la Ciudad de México El primero en Santo Domingo estuvo a cargo de Carlos de Sigüenza y Góngora El segundo en la catedral fue el Neptuno alegórico de Sor Juana Inés de la Cruz Sor Juana compara al nuevo virrey con Neptuno Y a su esposa María Luisa con Anfititre La diosa del mar Con esto impresionó gratamente a los virreyes Quienes le ofrecieron su protección y amistad Especialmente la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga Condesa de Paredes Quien pronto se convirtió en alguien muy cercano a ella Y precisamente durante el mandato de estos virreyes Coincide con la época dorada de la producción de Sor Juana Escribiendo versos sacros y profanos Villancicos para festividades religiosas Autosacramentales Entre los que destacan el divino Narciso El cetro de José Y el mártir del sacramento Y dos comedias Los empeños de una casa Y Amores más laberinto Número 4 Su relación con la virreina María Luisa Manrique de Lara María Luisa llegó a la Nueva España en 1680 De la mano de su esposo El entonces designado virrey Antonio de la Cerda La fama de Sor Juana por su talento como escritora Había llegado a los oídos de la virreina Quien antes de conocer a la monja ya la admiraba La cercanía entre ambas pronto se volvería notoria La virreina la visitaba seguido y se intercambiaban correspondencia Ambas compartían muchas cosas en común Y esta relación estimulaba creativamente a Sor Juana Permitiéndole escribir sus más grandes obras Además, el apoyo y la protección por parte de la virreina Le permitieron romper algunas cadenas que la mantenían atada Por ejemplo, su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda Le reprochaba que se ocupara tanto de temas mundanos Lo que junto con el frecuente contacto con las más altas personalidades de la época Debido a su gran fama intelectual Desencadenó las iras de este Quien le imponía pesadas penitencias Gracias al apoyo de María Luisa Rompió toda relación con el tiránico padre Núñez de Miranda En tiempos en que se creía que las mujeres eran inferiores intelectualmente Y que para dar cualquier paso necesitaban del consejo de un hombre Y por si esto fuera poco La virreina se convirtió en una de las principales promotoras de su obra Tanto en México como en España Lo que le permitió alcanzar la fama internacional Número 5 Las pistas que dejó Sor Juana sobre su relación con la virreina En sus poemas Sor Juana le puso el cariñoso nombre de Lizzie a la virreina Y es hacia ella que dedica muchos poemas amorosos En los que hizo gala de sus habilidades con la palabra para hablar del amor De acuerdo al escritor Sergio Tellespón Son casi 50 poemas dedicados o escritos para María Luisa Uno de los ejemplos donde Sor Juana habla de su amor es el siguiente Yo adoro a Lizzie Pero no prometo que Lizzie corresponda a mi fineza Pues si juzgo posible su belleza A su decoro y a mi aprensión ofendo En ese soneto Sor Juana deja claro que ama a la virreina No importa si es correspondida o no Pero le expresa su sentir Y sobre todo Sabe que este amor no puede ir más allá Porque para que el deseo se mantenga vivo No debe realizarse Su consumación sería su propio fracaso En otro ejemplo donde Sor Juana habla sobre el sentimiento Que le provocó Lizzie Es el siguiente Pues desde el dichoso día que vuestra belleza vi Tal de todo me rendí Que no me quedó acción mía Con la cual señora muestro Y a decir mi amor se atreve Que nadie pagar os debe Que vos honréis lo que es vuestro Bien sé que es atrevimiento Pero el amor es testigo Que no sé lo que me digo Por saber lo que me siento Y en fin Perdonad por Dios señora Que os hablé así Que si yo estuviera en mí No estuvierais en mi voz Solo quiero suplicaros Que de mí recibáis sois No solo el alma que os doy Más la que quisiera daros En este otro Juana explica Cómo le pertenece a la virreina Divina Lizzie mía Perdona si me atrevo a llamarte así Cuando aún de ser tuya El nombre no merezco A esto No osadía es llamarte así Puesto que a ti te sobran rayos Si en mí pudiera haber atrevimientos Errores de la lengua Que lo que dice Imperio del dueño En el dominio Parezcan posesiones en el ciervo Mi rey Dice el vasallo Mi cárcel Dice el preso Y el más humilde esclavo Sin agraviarlo Llama suyo al dueño Cuando yo mía te llamo No pretendo que juzgues Que eres mía Sino solo que yo ser tuya quiero Si quieres conocer Todos los versos Que le dedicó Sor Juana A la virreina María Luisa Te recomendamos La compilación Realizada por Sergio Tellespón En el libro Una mar ardiente Poemas a la virreina De la editorial Flores raras Número 6 Un amor correspondido Y aunque pareciera Que el amor Era de un solo lado Lo cierto es que A la virreina No le resultaba Indiferente Sor Juana En el libro Cartas de Lizy La mecenas de Sor Juana Inés de la Cruz En correspondencia inédita De Hortencia Calvo Y Beatriz Colombi Se explica que Era una relación De amistad Y mutuo regocijo Ya que la virreina Comenta la gran satisfacción Que sienten ambas En estos encuentros La virreina Corrobó en una carta Dirigida a su prima María de Guadalupe Del Encastre Duquesa de Aveiro Los frecuentes encuentros Que mantenían Sor Juana Y su protector En el locutorio Del convento De San Jerónimo De la capital Y el gran significado Que tenían para la virreina Tanto en lo afectivo Como en lo intelectual La virreina conservó Un anillo Y un retrato De Sor Juana Como sus tesoros Más valiosos También en su intento De incursionar En la poesía E inspirada Por la musa mexicana Le dedicó la virreina Un par de poemas A Sor Juana Número 7 Una relación Entre celos Y lágrimas De acuerdo a historiadores De Sor Juana Como Antonio Alatorre Y Sergio Tellespón María Luisa Era una persona Muy importante para ella Pero también Era una persona Muy dominante Y demandante Que influía mucho En el estado de ánimo De la musa mexicana Cualquier señal Gesto tierno O desdén por parte De María Luisa La entusiasmaba O la agobiaba Cuando Sor Juana No le escribía Desde el convento María Luisa Se lo reclamó Y cuando la virreina La fue a buscar Y no la encontró O la monja Se negó a verla Se molestó muchísimo Al grado de que Tuvieron una pelea Que llegó hasta Las lágrimas De Sor Juana Y todo eso Lo dice Sor Juana En uno de sus poemas Ella es la que va Dejando las pistas De cómo fue su intensa Pero fructífera Relación con la virreina Por ejemplo En Me acerco Y Me retiro Donde a través De personajes Philly Se dibuja A María Luisa En letras Y referencias En esta faceta De desprecio Y los desdenes Que de repente Le hacía A la monarca A la monja Número 8 Un amor pasional Pero no carnal Los escritores Francisco de las Heras Octavio Paz Antonio Alatorre Y Sergio Tellespón Coinciden en que Fue una relación Intensa pero casta Su romance Nunca se consumó Entre los votos De castidad de la monja Y la jerarquía De María Luisa Gonzaga Parecía complicado Que su romance Llegara a algo más Que las conversaciones Interminables Y la dedicatoria De poemas Pero para enamorarte De alguien No necesitas llegar Hasta la cama Hoy en día Existe el término Sapio sexual Es decir Que te enamoras De la inteligencia De alguien Más no de su cuerpo O de su estatus Y viéndolo retrospectivamente Creo que en el caso De Sor Juana Y María Luisa Se enamoraron Intelectualmente Pero se enamoraron Al fin Número 9 Los testigos De primera mano De esa relación Para el historiador Antonio Alatorre Si alguien se percató Del amor que tuvo Sor Juana Desde los inicios De la relación Fue el secretario De la virreina Francisco de las Heras Pues fue el quien Se encargó De reunir Y prolongar En el libro Inundación Castálida Los textos escritos A su patrona Por la religiosa De hecho Francisco de las Heras Dejó una advertencia De esto en su obra El agradecimiento El agradecimiento De favorecida Y celebrada El conocimiento Que tenía De las relevantes Prendas Que a la señora Virreina Dio el cielo O aquel secreto Influjo Hasta hoy Nadie ha podido Apurar de los humores O a los astros Que llaman simpatía A todo junto Causó en la poetisa Un amar a su excelencia O sea A María Luisa Con ardor Tan puro Como en el contexto De todo el libro Lo irá viendo El lector Los ejemplos Fueron desgranándose Y creando La historia De ese amor Que más tarde Pusiera nervioso Al editor De la Jerónima El padre Alfonso Méndez Plancarte La declaración De amor Según Antonio Alatorre Fue mediante Este verso De Sor Juana Rompa pues Mi amante Afecto Las prisiones Del retiro No siempre Tenga el silencio El estanco El monopolio De lo fino No es ya Cuestión de etiqueta O buenos modales Cogióme Sin prevención Amor astuto Y tirano Con capa De cortesano Cementro En el corazón Aquí yace Un alma Troya Victoria Por el amor La relación Entre Sor Juana Y la virreina María Luisa Tuvo encuentros Y desencuentros Algo normal Entre enamorados Indicó a la torre Y subrayó El gran dolor Que se produjo En la poeta Cuando la condesa De paredes Regresó a España Fue una situación Que la escritora Vivió Y revivió Durante varios meses Y que posteriormente En sus poemas Masculinizándolos En el segundo libro Cuyo tema es La ausencia La separación De los amantes Sin embargo Es necesario aclarar Que no hay manera De saber a ciencia cierta Las preferencias De Sor Juana Y tampoco es importante Obsesionarse Con saber si Se amaba A la virreina O si solo fue Un recurso Retórico El suyo Pues nada Debería importarnos La orientación De nadie Por más famoso Que sea Lo verdaderamente Importante Y trascendente Es proponer Al lector Contemporáneo Una manera distinta De leer a la monja Jerónima Haciéndole incluso Más humana Y demostrar su vigencia Desde una de las aristas Más actuales En el mundo La de la sexualidad Y el resquebrajamiento Del tabú La del amor libre Y profesado Por una mujer Hacia otra Número 10 Separación Y los últimos años De Sor Juana La relación Entre ambas Se cortó De manera abrupta En 1686 Cuando el rey Ordenó el regreso De Antonio De la Cerda A España Luego de la partida De María Luisa La vida de Sor Juana Fue cambiando Por completo Hacia 1693 Sucedió Un extraño cambio La musa Jerónima Dejó de escribir Y se dedicó De lleno A las labores Religiosas No se sabe Exactamente La razón Del radical cambio Pero se cree Que influyó mucho El perder a sus amigos Y protectores Por lo que En la soledad Fue persuadida De abandonar Los placeres mundanos Y dedicarse A servir a Dios Por lo que Renovó sus votos Religiosos En 1694 Algunos historiadores Sostienen Que fue parte De una conspiración Misógina Tramada en su contra Tras la cual Fue condenada A dejar de escribir Y se le obligó A cumplir Lo que las autoridades Eclesiásticas Consideraban Las tareas Apropiadas De una monja Se le persuadió De que había pecado Contra Dios Con sus escritos Y su propia penitencia Queda expresada En la firma Que estampó En el libro Del convento Yo La peor del mundo Que se ha convertido En una de sus frases Más célebres Incluso encargó Vender todos sus libros Para darle el dinero Al arzobispo Francisco de Aguiar Con la finalidad De ayudar A los pobres A principios A principios de 1695 Se desató Una epidemia De tifoidea Que causó Estragos En toda la capital Pero especialmente En el convento De San Jerónimo Sor Juana Colaboraba Cuidando a las monjas Enfermas Pero ella También cae Enferma Y un tiempo Más tarde Perdió la vida A las 4 de la mañana El 17 de abril Cuando tenía 43 años Víctima De fiebre Tifoidea En 1978 Durante unas excavaciones En el centro De la ciudad De México Se hallaron Sus supuestos restos A los que se dio Gran publicidad Se realizaron Varios eventos En torno al descubrimiento Aunque nunca Pudo corroborarse Su autenticidad Actualmente Se encuentran En el centro Histórico De la ciudad De México Entre las calles De Isabela Católica E Isasaga Muchas gracias Nopal Brothers Y Nopal Sister Por ver nuestro video Y como siempre La opinión más importante Es la tuya Por lo que te pedimos Que nos dejes En los comentarios ¿Quiénes crees Que son las mujeres Que han dejado Una huella Más importante En la historia De México Estaremos muy atentos Para leer lo que nos escribas Y te esperamos En nuestro siguiente video Nos vemos Hasta la próxima 9 hechos curiosos Que pudieron cambiar La historia de México Bienvenidos Nopal Brothers Y Nopal Sisters A este nuevo video De Nopal Time Stops Mi nombre es Marvin Lara Y hoy te hablaremos De 9 hechos curiosos Que pudieron cambiar La historia de México A veces solo hace falta Un golpe de suerte O una mala decisión Para que las cosas Tomen un rumbo Completamente diferente Y de este tipo De detalles Está llena nuestra historia Por ejemplo ¿Sabías que Pancho Villa Salvó su vida Gracias a unas lágrimas De cocodrilo Y suplicas que hizo Cuando lo tenían Frente al paredón De fusil